Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y déjenme decirle que en el año 2013 se hizo la presentación oficial de un programa especial de dos horas en el canal internacional History Channel. El motivo era Contacto Extraterrestre, un proyecto que incluía a diversos investigadores de toda Latinoamérica, quienes darían a conocer los casos más impactantes, los casos que habían quedado en el olvido, pero que hacia esa fecha eran muy, muy importantes. Afortunadamente le fue muy bien a este programa especial de dos horas de History Channel, Contacto Extraterrestre, y vino la primera temporada de Contacto Extraterrestre, la serie de televisión. Lo que va usted a ver a continuación es la presentación oficial de esa primera temporada en la Ciudad de México. Para ello, estuvieron diversos investigadores, pero así también, personas que tenían algo muy importante que decirnos, como era Don Julio Chamorro, llegado desde Lima, Perú. Estaba Eduardo Martínez, capitán piloto aviador aquí en la República Mexicana. Enrique Colbeck, controlador de tráfico aéreo, y un servidor, Johanan Díaz. Fuimos las personas encargadas de hacer la presentación oficial de History Channel en esta serie de televisión denominada Contacto Extraterrestre. Vamos a verla entonces. En esta primera distancia, quiero llamar, por favor, al comandante Julio César Chamorro, piloto de entrada de la Fuerza de la Peruana, quien fue el sistema de comparto de Santa María en el año 1980 en Alegría, Perú, y años más tarde ha sido el responsable de organizar la oficina de la FAP dedicada a la investigación del fenómeno OVNI en Perú. También quiero llamar al piloto Eduardo Martínez, capitán mexicano, expiloto de entrada de일as, de la Fuerza Nacional Agrárdenas y de la Fuerza 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 de la Fuerza. En lo que se dominaron las famosas oleadas, Martínez capitán es además presidente del club de pilotos de Pedro y Fárez. Seguimos, y no por el sistema orden, no menos ni más, a alguien muy especial que creo que ya todos ustedes conocen, porque ha estado muy presente en los medios de comunicación en lo que se trata del tema de objetos no identificados. Por favor, nos acompaña el señor Enrique Colbert, controlador de la Universidad de México de la Universidad de México, que con su alta experiencia, lo ha hecho testigo del encuentro con objetos no identificados visualistas de esta edad. Tenemos muchos más invitados, tenemos un espacio más, y queremos invitar a Joan Díaz Párez, periodista y destacado investigador del fenómeno común para la Recepción Mileto, y controlista de la Universidad de México. Quiero también ofrecer mis saludos a Salvador Guerrero, y quiero también decirles que más adelante tenemos una gran sorpresa, porque nos acompañan en la noche de hoy también, los vigilantes del cielo. Pero por ahora yo creo que es importante que comencemos a conocer esas anécdotas y esas experiencias que han vivido estos cuatro señores que sin duda alguna les van a dar un poquito de esas cosas que le han pasado. Bueno, continúen. Bueno, sí, un poco el planteo de indicarlos rápidamente sin decirles nada. Es esto de poder contar y poder entender qué es el fenómeno, ¿no? Lo que me gustaría saber es básicamente cómo se acercaron ustedes a cómo conocieron el fenómeno y qué es lo que les dio la atención desde cada uno desde su profesión. Bueno, yo fui encargado cuando estaba el comandante y subdirector de la Dirección Nacional de Intereses Espaciales del Perú para crear esta oficina, puesto que había una gran intensidad en la frecuencia de avistamientos y reportajes. Y la Fuerza Seria tomó en cuenta el hecho de que la constitución política del país le da la responsabilidad de la seguridad y la soberanía en el ámbito de sus competencias. Entonces, el ámbito de sus competencias es el espacio que es donde ocurren estos fenómenos. Entonces, a partir de ahí, encontrando esa parte legal, se inicia la formación de la oficina en la que se hizo un proceso de investigación. Acudimos, por ejemplo, al sistema que tiene la Fuerza Seria de Chile, donde nos dieron muchísima información y nos ayudaron a forjar este proyecto. Pero adicionalmente, cuando era el Férez, o sea, bastantes años antes, estuve en la base de la joya cuando una mañana, exactamente el 18 de abril de 1981, a la hora del parte, parte de la formación de toda la unidad, para contar cuántos hay, cuántos han faltado, cuántos están de viaje, y vimos todos, tuvimos un avistamiento real, un objeto volador no identificado a 3 kilómetros de donde nosotros estábamos, que era la barrera de la pista. Nosotros le llamamos la barrera al lado contrario de la cabecera. Se llama barrera porque ahí va una barrera de contención que tiene un avión que llega ahí sin control. Entonces, por varios motivos, se tomó la decisión de enviar un avión a derribar este objeto. Entre otras razones, estábamos en una alerta importante, teníamos equipo muy nuevo recién llegado a la Unión Soviética, estaban nuestros asesores soviéticos viviendo con nosotros, habían empleado un sistema muy importante de seguridad, y esto era una agresión, una agresión a la soberanía y a la seguridad del país. Así que se ordenó el decolaje de un interceptor, que era el SUV-22, que estaba en la joya, esos aviones estaban, estas circulaciones estaban en alerta de 3 minutos. Salió el avión y lo vimos todos. 2.000 personas y más como salió, como lo enfrentó, le disparó, evolucionó con este aparato, lo persiguió y posteriormente regresó. Y en esta ocasión, Santa María le metió 87 obuses. Un obus es del tamaño de una botella de cerveza. Ya imagínense que le metió 87 de eso. Y el impacto que hacía esto, en este aparato, era como que le meten una alfiler a una gelatina, no sea nada. Lo entraba y volvía a salir y no pasaba nada. Eso es un evento que sucede en mi carrera, muy temprano, 20 años después, me voy en el proceso de investigación para crear la oficina a Chile. Y te voy a agregar que en el momento que esto sucede, en la joya nos dicen, por parlante a todos, que esto debería quedar en silencio. No debería ser comentado ni cortado. En 1981 no existía el celular, no existía la cámara, que ahora tenemos disponible, ni la cámara de cerveza. Entonces, fue fácil controlar eso. Nadie dijo nada que nosotros sepamos. Se registró el evento como Oscar Manchal, o sea, el consumo de combustible, etc., etc., como una operación militar clasificada, se dan mayores explicaciones. 20 años después, en esta sala en Chile, un expositor norteamericano puso en la pantalla un documento de una agencia de los Estados Unidos donde contaba este evento con detalles que yo, que había estado ahí, no recordaba, y en algunos casos ni siquiera conocía. Como, por ejemplo, daban el número de cola del avión, daban el combustible consumido, la munición consumida, las horas voladas, demasiada información precisa. Entonces, hay que preguntarse cómo que, si en Estados Unidos no les interesa esta situación porque no existe, según ellos, tenían esa información guardada que ni nosotros teníamos registrada. Y otra cosa es que cómo un sistema de seguridad tan complejo como el que se instaló en la base permitió que se tenga esa información. Entonces, hay un montón de cosas que tomar en cuenta para decir que es importante la investigación de este fenómeno porque involucra además a toda la humanidad, porque pone en peligro las operaciones a ellas en general como acabamos de ver. Y estoy seguro que a ninguno de ustedes me gustaría estar a bordo de una nave que es impactada por algo que no sabemos qué. No, no, nadie ha dicho a ponernos en peligro. Entonces, a partir de ahí, si creía la oficina, comenzamos a tener muchísimos reportajes. El ambiente que se creó por parte de la población civil fue muy positivo. Muchísimas gracias a History por invitarnos, a los periodistas, muchísimas gracias. Este es un punto bien bonito porque tocarlo en México es bien importante. Nosotros en México tenemos un examen médico muy riguroso en el cual nos hacen incluso un examen psicométrico. De alguna manera, ese tema no puede ser tocado tan fácilmente. Si tú explicas, como piloto aviador, traes 200 personas en la parte de atrás confiándote en su vida y de alguna manera tú explicas que viste algo raro en el cielo, te pueden o te consideran una persona no apta para poder volar una aeronave. En el caso de History, que está entrando y que está metiéndose, investigando, que ya hay cámaras, que ya hay más datos en los cuales nosotros podemos mostrar la aeronáutica civil. En el caso de México, que no es lo mismo que con Chile, ellos están un poco más abiertos. Este fenómeno es muy bueno. Es muy bueno porque, al final de cuentas, nosotros como pilotos tenemos ese temor de encontrarnos con algo en el aire. Cuando nosotros vamos volando, no sé si ustedes lo saben, pero cuando nosotros vamos en la cabina, en la parte de hasta adelante, vamos a 900 kilómetros por hora, como si tuviéramos una manta blanca y definitivamente no vemos nada. En el momento que te encuentres o te impactes con una situación así, pues definitivamente es algo mucho, muy peligroso. A mí me ha tocado ver en el aeropuerto de México, en las famosas oleadas, junto con 45 o 50 personas aproximadamente, esos ovnis. Y fue cuando me vino el gusanito, ¿verdad?, que todos tenemos. Ah, caray, creo que sí existe. No son cosas ficticias nada más. No, sí, sí existe, definitivamente. Pero hoy en México se está empezando a hacer la apertura, la apertura, y les repito, todavía es difícil poder hablar del fenómeno OVNI hacia las autoridades de aeronáutica civil. Hay algo que a mí me encanta de tu trayectoria y de tu carrera, y es como que tú comenzaste a luchar contra unos molinos de viento, y hoy se te está escuchando más. Me gustaría... Pues muy amable por la apreciación. Una gran felicitación a History y a ti en lo particular. Gracias. El tema está muy bien tratado, tiene respeto y profesionalidad. La verdad, felicidades. Bueno, ¿cómo es que yo entro a este conflicto interno? Porque mi trabajo se ve en peligro, así como nos pasa a todos, hasta que no se ve en cierto modo atacado o con la posibilidad de que perdamos lo que tenemos como profesionales, como esto sea. Es que me hace cambiar a mí el punto de vista acerca del fenómeno. Antes no lo consideraba, había antecedentes que en mi trabajo se daban y lo tomábamos como anécdotas. Generalmente se acostumbra uno a ver este fenómeno en otras personas o a una distancia, nunca en el ámbito propio. Y solamente cuando se ve esa amenaza presente es cuando uno cabila la seriedad de esto. Sobre todo en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, en donde somos los garantes de la seguridad, del espacio aéreo que nos toque. Y como bien lo dijo el capitán, de la soberanía del país, hay una serie de eventos y conceptos legales, jurídicos, que tienen que ver con esto y que desgraciadamente el fenómeno ataca, vulnera, y que nadie pone en nuestro país todavía esto en primera forma de observación y conciencia para ser investigado. Porque el efecto que esto produce es poner en peligro las operaciones aéreas en donde ya se entierra, en el aire, en el trayecto, y el manejo que estas tripulaciones, que como ustedes ya seguro entienden bien, están capacitadas para volar estos aparatos que son edificios con alas y que llevan una responsabilidad enorme porque llevan una cantidad enorme de personas. Y así nosotros, los que vigilamos esas trayectorias en tierra con nuestros radares y nuestras torres de control, nos vemos involucrados en este fenómeno. Cuando a mí me sucede lo que vieron ustedes precisamente hace un momento, aún teniendo ya antecedentes de ello, es cuando me doy cuenta que desgraciadamente mi trabajo, mi actitud profesional estaba en peligro. Y eso, en contestación un poco a tu pregunta, hace que yo ponga atención y que de alguna manera empiece yo a luchar un poco aunque no fue una actitud que yo hubiera escogido o decidido, sino más bien me vi involucrado en ello, a estar en contra o a tratar de justificar y entender y hacer entender que este fenómeno, nos guste o no, estemos de acuerdo con él o no, existe. Y es un peligro para la aviación. Y es un peligro para todo aquel que tome un avión, para todo aquel que esté fuera, inclusive no volando, pero en el caso nuestro, que es la aviación, y se vea involucrado, sea víctima de alguna manera de la interactividad que tiene este fenómeno con nuestro género humano, sin que podamos entender o saber, por lo menos hasta este momento, qué lo produce, qué lo trae aquí, o por qué se da. Entonces eso fue lo que me hizo a mí, cabilarlo, cuando vi en peligro el futuro de mi familia, de mi profesión, y lo que esto representaría para una no muy inteligente forma de juzgarlo por el Estado, porque desgraciadamente era la moda en su momento, ahora afortunadamente es un poco muy, es más diferente, y hay una apertura establecida a medios como History, que ha pavimentado también en forma seria estos esfuerzos, estos testimonios, estoy seguro que hay ya en el ámbito de Estado, en el Estado mexicano, una mayor conciencia de esto, aunque no sea de sus prioridades. Entonces eso es lo que me pasa, realmente no es cosa del otro mundo, más bien es la defensa o la autodefensa ante perder mi trabajo, la condición familiar que conozco, estar bajo, con la presión y el miedo de que si una aeronave se va abajo, pues en nuestro país, que no está todavía conectado con esta información, difícilmente pudiera tomar una decisión adecuada en investigar y no buscar un motivo fácil, que le indigara la culpabilidad a uno otro. Esa fue la razón en realidad por la que yo me he dedicado a verlo con seriedad y gratamente les puedo decir a todos ustedes, y tú lo sabes, hay muchísimas personas en el ámbito profesional de la aviación que ven esto con la seriedad que se merece y a ustedes los medios, pues nada más decirles que le den el tamiz adecuado, la prudencia y la objetividad que esto merece, porque la verdad, esto existe y les guste o nos guste o no, esto es un peligro para la aviación. Yohanan Díaz es un periodista destacado que se dedica a difundir, investigar estos temas, atrás también está su compañero Carlos Clemente que va a estar participando en la segunda parte de este evento, y un poco la idea de que estuviesen ustedes acá es cómo se vive en la sociedad el fenómeno OVNI y cómo han cambiado las relaciones y las reacciones en los últimos años ante este fenómeno que podemos hacer cientos de preguntas pero que podemos tener muy pocas respuestas salvo cuando nos descartamos, ¿no? Claro, desde luego como ustedes se han dado cuenta, buenas noches a todos ustedes medios de comunicación, de verdad es muy importante la labor que ustedes hacen al momento de que nos damos cuenta de que a partir de que lo que ustedes van a dar a conocer va a recaer mucho en la sociedad, al momento que tenemos a personas que son pilotos aéreos, que son controladores de tráfico aéreo, que son comandantes de la Fuerza Aérea allá en Perú, que en este momento ya se encuentran en retiro pero que ellos directamente están investigando el tema de los OVNIs, la historia cambió porque ya no se trata entonces el tema de los no identificados como algo que sirve nada más para vamos a pasar un momento, ay no tengo de qué hablar, vamos a hablar de OVNIs, vamos a hablar de fantasmas, no, aquí ya estamos hablando de otras situaciones donde como ellos lo han mencionado es el asunto de que estos objetos representan un peligro para la aviación, la pregunta aquí, ¿qué está haciendo la República Mexicana? ¿qué están haciendo las autoridades en la aeronáutica? ¿qué están haciendo la Fuerza Aérea de nuestro país para estar a la altura de lo que está sucediendo en América Latina en estos momentos? Entonces, qué bueno que sean programas como esto de History Channel y esta serie denominada Contacto Extraterrestre en donde, bueno, pues se están presentando de una manera abierta, de una manera objetiva y que eso es la diferencia y que eso yo se lo he comentado a Jorge, prácticamente es lo que marcó el parteaguas en esta televisora al momento de que vemos que sí, los otros programas o otros canales a nivel continental como es Discovery, como es Nat Geo, tienen sus propios programas, pero ¿qué es lo que hacen? No tienen un respeto en primera por el tema, no tienen un respeto por los entrevistados, pero cuando llega alguien, una productora latinoamericana presentando casos de América Latina, dando a conocer, dejando hablar a los entrevistados y nunca dejándolos en el ridículo, en la vergüenza, porque pareciera entonces que las otras televisoras quieren tener un programa de ovnis para atacar el fenómeno ovni. Es algo que no consigo, pero qué bueno que este tipo de propuestas se está dando, qué bueno que es en este canal, sobre todo cuando vemos que hay personal aéreo altamente calificado, vemos que están las instituciones universitarias de varios países, no solamente de la República Mexicana, pero más aún están los testimonios de decenas de personas quienes han logrado captar con sus dispositivos móviles, que ahora es bien sencillo y a través de las redes sociales poder estar en comunicación y en tiempo real estar prácticamente informado de lo que sucede, pero así también tenemos el asunto de que es un fenómeno que está allá arriba, que es un fenómeno que ha llamado la atención de estas personas quienes son los que están prácticamente pues en contacto directo con estos objetos cuando se los topan allá a miles de metros de altura y que ellos qué hacen cuando entran en territorio nacional. Yo creo que eso es lo importante, hay que cuestionar a las autoridades gubernamentales, a las autoridades aeronáuticas decirles señores ¿qué están haciendo? Perú ya lo tiene, Chile ya tiene su propia oficina, Argentina que ha sido uno de los países más recientes en crear esta oficina para la investigación desde el ámbito militar, desde el ámbito de la fuerza aérea y tenemos el primero de ellos que fue Uruguay en 1979, pero ¿por qué motivo se da esto? Porque se dio una gran oleada en ese momento y que las autoridades dijeron bueno ¿qué es eso que está allá arriba? y al momento que las autoridades gubernamentales dijeron bueno señores y le pide a su gabinete explicaciones dijeron no sabemos entonces en ese momento fue cuando dijeron tenemos que crear las instancias pertinentes desde el ámbito gubernamental o militar para comenzar a investigar el fenómeno OVNI desde un ámbito serio un ámbito objetivo yo creo que eso es lo que hace falta en la República Mexicana y veo yo en la sociedad que hay un gran interés hay un hambre de conocer de empaparse de saber si realmente estamos visitados por seres que vienen de otras partes del universo o podemos considerar entonces quizá si no queremos hablar de este asunto de los seres extraterrestres que es una tecnología de otros países en cuantas ocasiones hemos visto en las últimas semanas que en los principales noticiarios en México nos están presentando videos de estos objetos anómalos objetos que pareciera que entran al cráter del volcán Popocatépetl y lo más curioso que siempre que hay una gran actividad en el volcán se presentan estos objetos mi compañero allá Carlos Clemente tiene las cámaras termales las cámaras de visión nocturna las cámaras de visión infrarroja donde en estas vigilias que hemos realizado desde tercer milenio bueno pues aparecen estos objetos vigilias que hemos realizado en Tepoztlán donde estos objetos las leyendas que era lo que decían las leyendas hasta hace unos meses las leyendas en Tepoztlán decían los lugareños afirmaban que se veían que los cerros se comunicaban a través de unas ciertas luces unas esferas luminosas que brincaban de cerro a cerro entonces en ese momento los lugareños decían se están comunicando los cerros los seres del aire como ellos los llaman a estos duendes a estos seres mitológicos a estos seres que podemos interpretar como duendes pero cuando llega un equipo de investigación cuando llegan las cámaras termales cuando llegan las cámaras de visión nocturna las cámaras infrarroja todo un equipo profesional de investigación porque también aquí hay algo muy importante que hay que destacar Jorge y ustedes también compañeros el asunto de que esto es un periodismo especializado así como en cada uno de los medios donde ustedes laboran hay de deportes de cultura de salud etcétera etcétera esto también es un periodismo especializado y dejar atrás de que quienes hablan del fenómeno OVNI es gente que no tiene preparación es gente que no sabe ni de qué es lo que está hablando no, las cosas en México han cambiado las cosas en el continente americano han cambiado y ahora somos quizá la nueva generación que estamos involucrados y que queremos que esto se dé a conocer queremos que esto vea la sociedad que es algo serio que es algo objetivo y siempre respaldado desde luego con ellos las personas que saben las personas que manejan los radares las personas que están arriba de un avión y dicen señores si algo me pega a mí yo voy a matar a las personas que vienen atrás de mí y ahí no hay vuelta de hoja creo que eso es el objetivo que deben de tener las autoridades gubernamentales no solamente en México sino en todo el mundo ¿qué es lo que sucede entonces en Depoztlana al momento que vemos que a través de estos dispositivos especiales se ven estos objetos anómalos a estos objetos que a simple vista no se ven pero que lo están registrando las cámaras termales que lo están registrando las cámaras de visión nocturna que lo registran las cámaras de visión infrarroja ¿qué quiere decir entonces? que estos seres que llegan de otras partes del universo siempre han estado con nosotros que siempre han convivido con nosotros y gracias a esa gran difusión que se le ha realizado gracias a este tipo de programas a nivel continental es que nos permiten difundir mucho de lo que se ha investigado en la zona del volcán Popocatépetl lo que se ha investigado en muchos otros sitios y que tenemos en este abanico de posibilidades de esta serie de contacto extraterrestre que son 10 capítulos que son cerca de 125 entrevistados en total que vemos que es una de las producciones más importantes que se haya realizado en todo el planeta sobre el fenómeno OVNI y quiere decir entonces que ya hay alguien o una empresa importante que se ha dado cuenta que aquí a pesar y más allá del asunto de los ratings y de los presupuestos que se manejen que aquí hay algo serio hay algo que informar más allá del morbo y entonces quiere decir que esta serie contacto extraterrestre va a marcar algo muy importante en un antes y un después y lo ha hecho con este programa especial de dos horas donde ya se lo han mencionado a ustedes rompió todos los récords de audiencia en la televisión por cable creo entonces que hay que apostarle a esas productoras que son latinoamericanas contando casos de nosotros casos de acá de esta parte del mundo a nosotros quizá que nos interesa lo que digan allá en Europa lo que diga Estados Unidos porque siempre ellos tienen que marcar la pauta dentro de la investigación no en América en México hay casos importantes y hay que darle seriedad y hay que levantar pues este nivel de investigación de difusión de análisis de todo lo que implica el fenómeno OVNI y de verdad yo agradezco a History agradezco a Jorge que me haya invitado a participar dentro de esta serie pero lo más importante es que aquí la ciudadanía podrá encontrar casos auténticos contados por los especialistas contados por sus testigos pero sobre todo con la labor de ustedes muchas gracias muchísimas gracias señor Canan así es en cuanto a los cuestionamientos que hacen ustedes sobre por qué los gobiernos no quieren entrarle de lleno a este tema simplemente porque no les interesa y algunos de ellos vemos que cuando ante los medios de comunicación dicen nosotros no investigamos nosotros no sabemos es más los OVNIs y los extraterrestres no existen pero cuando hacen las desclasificaciones de documentos vemos desde que finales de los años 40 ellos vienen investigando que han creado presupuestos especiales para este tipo de investigaciones y es ahí donde dices bueno tú me estás diciendo que no hay nada pero de repente vemos en tus archivos que está documentado mucho de esos casos que se han desarrollado en varios países y no solamente en América Latina sino en todo el planeta vemos que Inglaterra se ha convertido en uno de los principales países a nivel internacional que ha dado a conocer ya en 10 ocasiones más de 100 mil documentos 100 mil documentos donde involucra prácticamente a toda la clase política de ese país que han estado involucrados y vemos como hay documentos que van de una dependencia gubernamental a otra y vemos entonces en América del Sur la más reciente allá en Brasil donde también se ha mencionado y donde está documentado o sea documentos oficiales documentos que tienen sellos logotipos especiales de la fuerza aérea de dependencias gubernamentales y que ahora los investigadores se han reunido apenas el pasado 18 de abril investigadores ovnis fueron al ministerio de defensa a decirles a los señores señores tenemos que sacar ya la luz todo lo que hay y eso mismo ha servido un efecto dominó en toda América Latina donde otros países ya están interesados también en dar a conocer todo lo que tenga que ver con el asunto del fenómeno ovni pero desde el ámbito gubernamental no es lo mismo que alguien nos diga alguien cualquier persona cualquier individuo nos diga yo vi esto cuando el gobierno tiene cientos de documentos que hacen referencia al tema de los no identificados al contacto de seres presuntamente extraterrestres con humanos y aquí también hay algo muy importante muchos se preguntan ¿por qué Estados Unidos no ha desclasificado documentos? claro que lo ha hecho si ustedes entran a la página de la CIA entran a la página del FBI van a ver que hay los dosieros documentados clasificados por fecha por tema y ustedes van a darse cuenta que ahí pero ¿qué es lo que sucede con Estados Unidos? mientras todos los países lo dan con platillo y bombo ante los medios de comunicación Estados Unidos simplemente lo monta ahí lo publica sin hacerle mayor ruido sin emitir boletín de prensa y sin que los medios de comunicación en la mayoría de ocasiones se den cuenta uno de los documentos más importantes que ha desclasificado hace referencia a lo que mencionaba en el caso Roswell donde son naves objetos metálicos con forma de plato volador que están ahí los documentos ustedes pueden entrar hay uno en especial que es de marzo de 1950 del agente del FBI Guy Hottel quien este individuo informa en ese momento Edgar Hoover le dice señor acaba de alguien de la fuerza aérea me está informando de esta que hay un platillo se recuperaron tres cuerpos describe perfectamente en ese memorándum describe cada una de las características de esos cuerpos pero que es lo que sucede apenas a finales del mes de marzo a alguien del FBI le molestó que ese documento que fue desclasificado en los años 70 y que en el 2011 en ese reajuste que hace el FBI en su página de internet para ponerle un bonito diseño para irlos clasificando estos documentos que ya habían sido desclasificados que hablan de la mutilación de ganado que hablan del caso Roswell que hablan de los Majestic 12 temas que están muy involucrados con el asunto de la casuística del fenómeno ovni a nivel internacional y vemos entonces que en estos documentos están ahí bien específicos y es ahí donde nos preguntamos quizá y por qué los gobiernos no lo dan a conocer al menos Estados Unidos al parecer no le interesa que los medios de comunicación lo hagan público pero sí da a conocer a finales de marzo en su página de internet y eso lo pueden encontrar ustedes un comunicado donde está minimizando uno de los memorándum más importantes para conocer qué ha sucedido con estos casos de objetos que llegan del espacio exterior que se impactan en nuestro planeta que se recuperan cuerpos que llega el ejército que se llevan a bases militares que se le hacen análisis y después se desprende una cantidad de historias fantásticas extraordinarias ahí están los documentos ahí nadie lo puede negar pero el asunto es que dentro de ese de ese comentario que hacen o de ese escrito que hacen da un dato fundamental en los últimos 50 años de la investigación del fenómeno ovni ¿cuál fue? de que reconocieron por primera vez que el FBI investigó durante 10 años el tema de los ovnis desde los avistamientos desde aquellas personas quienes afirmaban mantener una relación directa con estos seres que llegaban de otros planetas y así también de la recuperación de estos objetos presuntamente extraterrestres entonces caemos en la disyuntiva ¿lo investigas o no lo investigas? por un lado estás minimizando un documento que lleva más de un millón en estos momentos a este momento lleva más de un millón de descargas en internet pero por el otro lado me estás diciendo que sí se investigó y que de Ajuber ordenó a cada uno de sus agentes en la Unión Americana a darle seguimiento puntual a cada uno de los avistamientos entonces ¿por qué no lo das a conocer de una manera abierta? porque a ningún gobierno a ninguna milicia le gusta estar en el entredicho quiere decir entonces que si hay aeronaves que llegan de otras partes del universo a tu país y tú no eres capaz de saber de dónde vienen o quiénes son entonces ¿de qué estamos hablando? y recuerden ustedes que hay grandes presupuestos al menos en la Unión Americana y en muchos otros países para la seguridad nacional pero cuando hay objetos que llegan y violan tu espacio y tu seguridad ¿qué le pueden decir entonces a la sociedad? creo que es ahí donde está el asunto pues fíjate que me parece muy interesante se abre mucho la mentalidad a todos los mexicanos como que a las autoridades como yo expliqué que de alguna manera como que se cierran fíjate pero con este tipo de programas y estos eventos que están haciendo ellos como los que tú haces en tu programa van a hacer que la autoridad inconscientemente tengan que abrir algo en especial para que pueda este la autoridad dar explicaciones de lo que está sucediendo exacto ahora ¿consideras que bueno pues el fenómeno Omni representa un peligro para la vez? no, si definitivamente que lo es este el hecho de que tengas algunos problemas volando ya cuando te metes en una tormenta cuando vienes con un motor que te está fallando y de repente te encuentras algo que ni siquiera sabes ni cómo va a reaccionar ni para dónde porque cuando tú vas volando tienes la secuencia de algunas aeronaves adelante atrás de ti o en los costados ahí no tienes problema pero cuando tú tienes una secuencia de una aeronave que se te mueve por abajo por un lado a unas velocidades que ni siquiera tienes idea eso es lo que te pone a pensar que dices cuidado te puede pegar si son naves extraterrestres o no o si son de un país de primer mundo que esté manejando mejor tecnología que la que nosotros conocemos al final de cuentas si es eso les puede fallar y nos pueden dar un golpe y ese golpe que va a suceder pues vidas humanas puede caer en una ciudad imagínate un avión de 40 o 50 toneladas arriba de una ciudad no es una cosa que cuidado es de mucho peligro ¿cuál consideras que sea la importancia que canales a nivel internacional tomen en cuenta pues al tema de los no identificados pues fíjate que eso es eso es bueno porque te repito lo toman con el concepto muy serio History lo pone muy como es como es o sea te encuentras una toma de un objeto un ovni que tú dices algo está pasando ahí ellos lo pasan lo transmiten por medio de sus señales y dan el punto muy objetivo no se van a que si es un fantasma que si es exactamente un extraterrestre que si se metió no 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 es algo raro que está sucediendo que puede afectar a todas las personas te vi feliz te vi a gusto con esta con esta presentación en general no es es muy grato verse en un medio como este canal que que tiene esa esa seriedad para ver las cosas y además que me den a mi la me den un lugar específico como como personaje serio que lo ve pues es agradable es grato es te das cuenta que si hay personas que aparte de ti lo ven con esa seriedad posible claro ahora que tanto crees que tú esto vaya a ejercer ese efecto dominó en América Latina de la investigación y sobre todo de la difusión que se hace aquí en la República Mexicana bueno un canal tan serio y que lo como lo ha como tiene de fama este History Channel seguro va a ayudar o coadyuvar a que sea mejor la ruta para verlo con 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 profesionalidad entonces si un medio como este se ha prestado a darle el lugar el tiempo y y ha invertido en hacerse toda esta esta investigación en todas estas partes con todos estos personajes seguro va a levantar en otros medios en otros círculos que ya están trabajando pero que que no hayan tenido el plurito no hayan sentido la identificación adecuada se va a disparar yo siento además que tú lo debes de saber como tú seguro lo sabes como periodista que eres cada vez en el mundo hay más gente que voltea a ver esto con la seriedad que implica porque pues el mundo esto cambia y va a cambiar nos guste o no y tenemos que adaptarnos y y el empezar a ver esto con 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 seriedad con con actitud con fuerza con con valor inclusive este nos va a ser mejores de alguna manera eso estoy seguro me llama la atención que haya un capítulo dedicado al encuentro de ovnis con aviones es que pues es que es muy difícil que alguien refute trate de burlarse de una actitud profesional en el medio aeronáutico estaría burlándose de sí mismo al no tener una información adecuada nadie estoy seguro le gustaría viajar de vacaciones por negocios por necesidad en un medio como este de la aviación y compartir el espacio con algo que no sabes cómo te va a afectar entonces evidentemente es muy difícil que en este en este ámbito aeronáutico y profesional alguien se atreva a decir tonterías creo que están persiguiendo algo que lo va a conseguir que es despertar la inquietud en la población y demostrar que esto está sucediendo que nos involucra a todos y que tenemos que prestarle atención porque es importante en Perú ¿cómo ven el tema de los OVNI? ¿realmente representa un peligro? el OVNI es un objeto volador no identificado que se desplaza y evoluciona y funciona en el cielo en el espacio ¿no es cierto? y eso la constitución le da la responsabilidad de la seguridad y la soberanía a la fuerza aérea entonces el tema se toma en serio por eso nadie tiene derecho a vulnerar tu soberanía por más que sea de Marte de Bolivia de Chile o de Argentina nadie lo puede hacer si no está controlado no tiene permiso no y por último o como siguiente pregunta es ¿alguien tiene derecho a poner en peligro las operaciones aéreas? no, tampoco a mi no me gustaría que yo estando de pasajero tenga un problema serio porque algo sacó de curso y de rutina a un vuelo y es algo que no esté controlado y porque tiene que ser un responsable además ahora al momento que ustedes detectan en esta oficina encargada de la investigación del fenómeno ahí en tu país ahí en Perú la OIFA ¿realmente hacen una labor de investigación? platícanos cómo está el estatus en este momento de esta oficina ya en este momento la oficina está en un proceso de relanzamiento pero estamos en el proceso de conversación o sea la criatura va a salir estamos en el embarazo o quizás antes estamos caminando para que salga y este es una reestructuración lo que pasa es que la la oficina para empezar ascendió de oficina pasó a departamento dentro del organigrama ¿sí? pero este se necesita personas que sean idóneas para ocuparse de este tema ¿no? se necesita varias cosas también pero hubo un proceso de cambios en el estado peruano que llevaron a que las fuerzas armadas se vean involucradas y comenzaron a rebajar a las personas entonces la opción de encontrar a alguien idóneo en lo que se tenía disponible se van achicando ¿no? y era si esto es importante pero quizás haya cosas más urgentes ¿no? ahora al momento que tú nos mencionas que hay una reestructuración al momento que tú nos dices que bueno pues pareciera que hace falta personal ¿quiere decir entonces que en este momento no están funcionando como tal como una oficina encargada de la investigación? claro en este momento no estamos funcionando pero se siguen recibiendo los reportajes ¿no? la diferencia es que no hay quien le haga algo ¿no? y para eso hay todo un protocolo ¿no? o sea llega el informe y eso se diseñó en mi época ¿no? y lo primero que tiene que hacer la fuerza aérea es la correlación de planes de vuelo para determinar si es un vuelo controlado o no si es un vuelo controlado el problema se acabó entonces se vuelve a llamar o se participa al denunciante o al testigo de que lo que vio es un helicóptero buscando cardumen en la costa de Lima por ejemplo muchas gracias por su información y siga vigilando ¿no? y este pero si eso no sucede quiere decir que no sabemos que es entonces ya ahí si empieza un problema porque moralmente tenemos la obligación de encontrarle una explicación a eso ¿no? quizá haciendo una investigación más profunda se trata también de un avión que por alguna razón no estaba autorizado o no estaba registrado o tenía que hacerlo sin avisarle a nadie ¿no? quizá pero si también eso no sucede ya entran otros especialistas antropólogos psicólogos porque empiezan por estudiar al testigo ¿no? al que está contando el hecho y después con algunos datos ya más relacionados con la física con la astronomía se comienza a trabajar y al final se emite un informe ¿no? ahora ¿ese informe va a dar directamente a la sociedad? ¿va a dar a los medios de comunicación? ¿o se queda solamente para ustedes? no va a darse a conocer pero tenga en cuenta que casi todas las organizaciones en los estados y en las fuerzas armadas no casi todas las organizaciones tienen como premisa la seguridad y la soberanía entonces nada que atente contra eso va a ser dado a conocer o va a ser facilitado para para el agresor ¿no? luego del éxito del especial contacto extraterrestre History presenta la serie definitiva sobre los casos ovni que estremecieron el continente contacto extraterrestre muy pronto Paul History la serie de la serie ¡Gracias!